Cuidado familia Rosario Con los falsos defensores Cuidado Buenos días familia Rosario ¿Qué tal? Hoy es jueves 19 de septiembre del 2019 Justamente a las 10 y 32 minutos de la mañana Yo soy Agustín Infante Miren familia quiero primero felicitar Poner excusas no pude estar presente en la marcha Porque yo tengo compromiso Diario de retransmitir unos espacios de televisión Y desde luego de eso yo vivo Yo nunca he tratado de lucrarme Con los trabajos que hago A favor de causas Como el de la familia Rosario Del cual yo soy parte No como muchas personas Que aprovechen, que hacen audio Para después comenzar a pedir Como el caso de uno ahí Que lo estaban sacando de una casa Porque no paga Entonces la familia tuvo que pagarle la casa De tres meses de alquiler atrasado Son bajeza de gente Más adelante Hay que alertar a la familia Rosario Para que no se siga dejando estafar El que crea su problema Que lo resuelva El que hace su lío Y no sabe usar el dinero Que lo resuelvan ellos No la familia Ya la familia está cansada De aportar Y de Sin tener nada Prácticamente Entonces hay que dejarnos de eso Todo el que hace un lío Y no sabe administrarse No puede después llamar a la familia Rosario Para que la familia le pague Estamos Ya la familia está cansada de eso Estamos cansados de eso Y estamos en un proceso Ahora señores Serio Ahora Por fin La familia Rosario Retoma el camino De buscar la verdad Y buscar que se le entregue su dinero Hace día que venía diciendo Que en la central del derecho Ni en el doctor Johnny Portorreal Está el ánimo De decirle la verdad A la familia Rosario Aparentemente Él es parte del paquete Que tiene que ver Que tiene que ver Con el secuestro del dinero De la familia Rosario Pero es nuestro abogado Y Tenemos que tenerlo ahí Pero no buscar ya por esa vía Nada Vamos a tener que enfrentarlo Conjuntamente con los demás Cómplices que tienen el dinero Secuestrado Vamos a seguir dando pasos Positivos Ya tenemos que ir mirando Hacia acciones legales De cómo proceder Para que este dinero No se pierda Porque si es contando Con el doctor Portorreal Y la central del derecho Esto se perdió Está demostrado Que con El éxito La entrega De la familia Rosario En esta marcha En esta marcha Concentración Concentración No La central del derecho No se pronuncia Diciendo nada Hablando cosas Que inclusive No son ciertas De república dominicana Eso no tiene que ver Nada Con el reclamo Que está haciendo La familia Rosario Entonces Felicitar A todos Aquellos Que participaron De la marcha Por la entrega De estos muchachos Que de manera exitosa Mantuvieron la disciplina A pesar de que Algunos Trataron de De violentar Esta actividad Ellos lograron Controlar Y mantener Todo Bajo control Se hizo Lo que se tenía Que hacer Entregar un documento Al presidente Perdón En En el palacio Para hacerla Llegar al presidente No se podía Hacer más de eso Porque no se puede Penetrar la fuerza Al palacio Ni hay que obligar Al presidente A que salga a hablar Con nadie Pero bien Estoy aquí Para alertar Los familias Rosario Abran los ojos Guillermo de la Cruz Y Mercedes Vargas Lo que quieren Estafarlo Porque si hay Un bufet de abogado Interesado En retomar El caso De las familias Rosario Que eso es imposible Porque ya tenemos Comprometido un por ciento Con la central De derecho Entonces Ellos Lo que tienen que hacer Es simple y llanamente Entrar Por un por ciento Con la familia Cada uno De la familia Firmándole un documento Eso no es Guillermo de la Cruz Y Mercedes Vargas Que van a firmar Por la familia Rosario Cada quien Debe firmarle A esa A ese bufet Para que se presente A la familia A cambio De un por ciento No de depositarle 80 o 90 mil pesos En una escueta Eso es mentira No se dejen Joder nuevamente Ustedes no conocen A Guillermo de la Cruz Revisen su historial Entonces Vamos a abrir Los ojos Estos señores Lo que buscan Es aprovechar El impacto Positivo De estas actividades Para Estafarlo O estafarnos Es el bufet De abogados Si quiere participar De esto Si la familia Lo acepta Deben de proponer Primero Venir al país Y poner una oficina Aquí Para que cada uno De la familia Le firme un poder Para que ellos Entren al proceso A cambio De que De que van a Obtener un por ciento Cuando se cobre No meterle Los bolsillos A Guillermo De la Cruz Y a Mercedes Vargas Noventa mil dólares Para no hacer nada Porque no se puede Oye ¿Cómo usted Le van A poner dinero En una cuenta A estos señores Para que ellos Firmen por usted ¿Por qué no pueden hacerlo? En un bufet De abogados Fantasma Que ellos van a buscar Pero ven acá Todavía hay gente En la familia Rosario Que creen Que realmente Somos Borregos ¿Qué manera De intentar Señores Estafar A esta noble Familia? Díganle No Eso es una estafa Si usted lo analiza Use el sentido Común No hay forma De como eso Pueda ser posible Dos personas Buscar un bufet De abogados Y ya Para que representen A las familias Rosario En un caso Como este Tan complicado Y ya Sin la familia Firmarle Como le firmamos Todos Aquí a la central Del derecho Para eso Tendrían que hacer Un contrato Y nosotros Firmar Cada uno A Guillermo De la Cruz Y a Mercedes Vargas Que se vayan Con su cuento Para otra parte Guillermo De la Cruz Confórmate Con lo que tú Conseguiste Haciendo la compañía De seguro Aquí para la familia Rosario En el país Esas son Una de las cosas Que tú Has hecho Tratando de lucrarte De la familia Rosario Si tú Has invertido Dinero Si eres como Inversionista Reclámale A la central Del derecho Que te devuelvan Tu dinero El que tú Invertiste Si es verdad Eso Yo no lo creo Mercedes Vargas Si tú eres Inversionista Reclámale Al doctor Puerto Real La central Del derecho Que te devuelva Tu dinero Si tú No tienes Paciencia Para esperar Que se consiga El pago Pero no Traten de venir A estafar A la familia Rosario Con algo Imposible Familias Rosario Usen El sentido Común Para que El doctor Puerto Real Y la central Del derecho Hoy sea Nuestro Representante Cada uno De nosotros Tuvimos que Firmarle Un contrato Eso Tendríamos Que hacer Para que Un bufé De abogados De Estados Unidos Nos represente Como una segunda opción Sin quitarle El derecho Que tiene El doctor Puerto Real De cobrar Su por ciento Sea quien sea Que consiga Que se haga Un pago Pero es De esa forma No es Meterle 80 o 90 mil Pesos En los bolsillos A Guillermo De la Cruz Y a Mercedes Vargas Para que ellos Firmen por los 34 mil Herederos Y quien Ha visto Eso Señores Esa es una trama Para estafarnos No se dejen Engañar Vamos a continuar Con estos muchachos O con todo El que está Involucrado Ya en buscar La verdad Donde sea Y como sea Que He sido Un propulsor De eso De esa acción Porque así Debe ser Y si tenemos Que llegar A los tribunales Para buscar Esa verdad Llegaremos Es muy buena La iniciativa De hacer No marcha La concentración Porque hemos Corregido eso Ahora fue una Marcha Concentración Porque salió Desde el parque Independencia Hacia el palacio Frente a la ONU En Estados Unidos Es una concentración Que va a ser La familia Rosario Que reside en Estados Unidos Y que bien Hay que seguirle Demostrando al presidente Danilo Medina Donde quiera Que se mueva Que él no puede Hacerse parte De este paquete Y de que ese dinero Que está aquí En los bancos Dominicanos Debe ser entregado A la familia Rosario Bien esa iniciativa Y todo El que pueda ir Que reside en Estados Unidos Que asista A esa concentración Porque esos son los pasos A seguir Para llegar A encontrar La verdad En busca De la verdad Y hay otro proyecto También muy importante Que se van a estar Llevando a cabo Y tenemos todo Que apoyarlo No con personas No con personas Como esta Que pretenden Aprovechar Río revuerto Para pescar Para venir a estafar A la familia Oigan esa vaina Que les pongan 90 mil dólares En una cuenta Todos los cuartos Del mundo A estos dos Tajalanes Para ellos Ir Y firmar 34 mil veces Con la firma De cada heredero Para entregarle El poder A una Oiga Pero venga acá Este mes Gracias Buenos días Y nos mantendremos Informándole Paso a paso Que Dios Lo bendiga A todos Cuidado Familia Rosario Con los Falsos Defensores Cuidado Salud